Un saludo a todos los que me escuchan y me apoyan, el Facebook, tu sabes, el CNFM, el dengue, 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 mi pana, mi broco, ese que se toma la foto en el kiosco, el hijo de Cruzito, hermano de la roca, primo de Carlito, ese mi amiguito, el halcón, amigo de amigo, enemigo de enemigo, ejemplo de la vida, ejemplo del pueblo, ese es el dengue, el de los chimuyos, sobrino de mi, amigo de discuixo, vida socialista, es un comunista, ama a su padre, va para la conquista, un poco racista, pero buena onda, no maneja onda, pero remalancha, rompe toda ola, como una avalancha, cría a sus animales, tiene varias chancha, la epa la engancha, la onda ya la pancha, es el dengue que vive en el chimuyob y la tranza, el dengue, 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 mi pana, mi broco Ese que se toma las fotos en el kiosco El hijo de Cruzito, hermano de la roca Primo de Carlito, ese mi amiguito El que estaba conmigo en busca de nena Allá por San Benito, ese es el dengue Te recuerdas cuando vivía cuando Paco, mi amigo Yo vivía en el Tamaringo, la pasábamos y nada Todos lo decíamos, queríamos de todo Queríamos el dinero, en la casa nos pasábamos Hablamos hablando hasta ahí, la vuelta del cantarula Nena que me quiere, me prefiere Tú decías, oye, vato, ¿cómo salen las mujeres? Amigo de amigo, enemigo de enemigo Ejemplo de la vida, ejemplo del pueblo Ese es el dengue, el de los chimuyos Sobrino de Miguel, amigo de Cuito Vida socialista, es un comunista Ama a su padre, va pa' la conquista Un poco racista, pero buena onda No maneja onda, pero remalancha Rompe toda ola, como una avalancha Cría a sus animales, tiene varias chancha La pera le engancha, la onda y a la pancha Es el dengue que pita en el chimuyo y la tranza El dengue, el dengue 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 Anda en busca, anda ahora en día mucha gata Dice que rebusca de la nena y la culata De esa nena que se deja listo pa' la pata De esa soltera, de esa cazadora Esa que tiene su marido, vaya en la usa Este vato sí que anda a trevir y la usa Pone caperuza, le pone el hueco Le enciende tucha, se va con la rusa El dengue, el dengue El dengue, el dengue El dengue, mi pana, mi broco Ese que se toma la foto en el kioco El hijo de Crucito, hermano de la roca Primo de Carlito, ese mi amiguito Primo de Julio, amigo de todo Ya tú sabes, un saludo El tamarindo a todos los lugares Y los pueblos, la cuenta récord Facebook, mi gente Zenifem, la de los dedos mágicos La de la pista The producer, el halcón